Hola, hola, ¿qué tal mis queridos maestros de dragones? Espero te encuentres muy bien. Ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito, una botanita o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto del día de hoy, sábado 3 de septiembre. Casi se nos termina el evento de divinidad, pero antes vámonos a unos saluditos. El día de hoy tenemos saluditos, por supuesto, que para nuestros miembros de canal, Francisco Sánchez, Alexia RM, Miguel López, Gastón Sesinski, Uri Gauna, Tadeo Olvera y Alex del Rey. Muchísimas gracias, mis amigos, por ser patrocinadores. Saluditos en orden de aparición en los comentarios para Anderson, Ian Ale y Snyder Pineda, que fueron los tres primeros en dejarnos un comentario. Seguidos de Micho Mus, Charlie Pérez, Ray Arturo Barranco, Alexia, Daniel Isaí, Diabel Aceves, Rubén Games, María Ek, Alex del Rey, Eligio Valentín, Kevin Ballesteros, Martín Aragón, Jair, Harbit Games, Junior H. Méndez, Michi Araña, CJSMR, Alexander Esteban, Jesús Eldonovan, Bubito y Crono. Y ahora sí, mis amigos, vámonos a la partidita del día de hoy. Sí, pero antes déjame mostrarte, por ahí subimos un short donde nos anuncian nuevas crías, se aproximan, que serán estos nuevos dragoncitos. Todos ellos dicen por ahí furros, son dragoncitos peluditos. Vamos a ver qué es lo que nos viene luego para un evento de búsqueda del tesoro. En mi opinión, será un evento del elemento primitivo. Y ahora sí, vámonos porque acaba de dar la una de la mañana mientras estoy grabando este videíto. 10 de la mañana para ti, si estás en México, dependiendo del país en el que te encuentres, será un horario diferente. Pero vámonos porque comienza este reinicio y viernesito llegó Michillo con estupendas ofertas. Primeramente esto, que por 25 mil de comidita nos están dando pases de divinidad. Por supuesto que me los voy a comprar todos. Vámonos luego, luego. Luego, me duele un poquito gastar comida, pero definitivamente necesito los pases. Y por supuesto está la promoción de 199, pero no tengo la cantidad de gemas para comprarme los 25 pases. Así que me manda a comprar gemas de manera, bueno, con dinero real. No tengo de momento, así que vamos a ver si podemos conseguirlas más adelante. Michillo se va en un día y cinco horas. Un poquito menos para cuando tú veas el videíto. Y no he venido el día de hoy o este videíto no es con la intención de buscar pases o abrir cofrecitos. Sino que vamos a buscar al dragón de Shuten Doji. Y te cuento que tenemos la enorme cantidad de 18 mil 455. Y todavía me faltan algunos, como se les llama, algunas tareas, acciones por realizar. Entre ellas reunir comida. Déjame reunir toda la comidita necesaria de una vez para no quedarme a medias en este evento de Castillo. Ahí está. Y yo creo que me voy a llevar algún dragoncito. Vamos a ver si tenemos oportunidad de colocar algún dragón. Por ejemplo, el de luz. Me dice, no, mi querido Star. Tienes todos los hábitats saturadísimos de dragones. Entonces, vamos a guardar este dragoncito de selva que por aquí está muy a gusto. Pero ya me acordé, podemos irnos contra mi dragón o con mi dragón de Dracar que está por aquí de nivel 9. Y le damos comidita tanto como podamos. Ya perdí la cuenta. Regularmente me fijo cuánto tengo que darle. Vamos a ver. Echamos un vistazo y me quedan 110. Si me están dando de 20 en 20, significa que con 5 será suficiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Listo. Hemos completado la tarea y me parece que me faltan, ah, me faltó uno. Me faltan batallas y me falta cruzar dragones. Pero me voy a quedar por lo pronto con esto. Vamos a ver cuántas joyas de Ame pudimos conseguir. Un total de 19,755. A ver cuántas necesitamos. Y por supuesto están los cruces, pero de momento todo está súper mega ocupado. Por aquí tenemos un dragón listo para ser eclosionado, dragón de babosita de mar. Pero, 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 antes de moverme al evento principal, recuerda que tenemos hora de la cena. Justo aquí me salió a una recompensa. Alimenta a tus dragones usando tanta comida como puedas. Creí que iba a lograr otra cosa. Un fanático de las granjas, pero está bien. Cualquiera de los eventos está súper bien. 35 segundos para que esto desaparezca. No, para que haya subido de nivel mi dragón la habilidad. Y creo que con la cantidad de puntos vamos a hacer unas dos batallitas. Simple y sencillamente para ganar 50 puntos adicionales y llegar a los 19,800. Que es lo que tendría en cantidades de joyas de Ame. Ahí está la batallita. No hay renacer. Así que los dragoncitos se quedan descansando tranquilamente. Floración, peluche y guardián vayan a descansar. Aquí si hay renacer. Entonces, Floración regresa y dice, te voy a atacar a estar. Pero me da chancilla de avanzar y seguir con esta fantástica batallita. Fantástica y épica batallita. Mira, vamos a ver. Ahí está concluido esto. Le damos reclamar y seguimos subiendo de habilidades a mi dragón de Jade. Y ahora sí, mis amigos. La más morra eterna. Tengo 12 minutitos antes de irme para allá. Déjame ver qué me piden. Realiza 10 ataques débiles y derrota 4 dragones con ataque normal. Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Preferiría tal vez derrotarlos o atacar con débil. No lo sé. Vamos a ver si podemos derrotar con... Vámonos a esta batallita. A ver qué es lo que pasa. Necesito de... Ahí está. Lo podemos golpear con ataque débil. Y seguimos acumulando. Me hace falta derrotar 3 dragones con ataque normal. Vamos a ver si... Ah, perfecto. Taji lo puede derrotar. ¿Y qué más vamos a hacer? Pues me imagino que en esta ocasión solamente atacar. Y listo. Ahí está. Puntuación. Y puedo... Y puedo seguir atacando por aquí. Vamos a ver. Derrotar con normal. Ya se fueron. Ahora derrota con débil. No. Realiza ataques débiles solamente. Me pide 7. O derrotar 2 dragones con un solo golpe. Vamos a seguir dándole poder a nuestros dragones. Creo que tendré que intentar el derrotar 2 dragones con un solo golpe. Pero no funciona. Está bien. No pasa nada. Vamos a darles su agüita para que se alivianen mis dragoncitos. Seguimos dándole poder a nuestros dragones. Ra está ansioso. Quiere derrotar a uno que otro dragoncito. Vamos a ver si lo intentamos. Y bueno. Derrotamos 2 dragones con un solo golpe. Podemos siempre. Recuerda darle el modo automático para que tus dragoncitos hagan el trabajo por ti. Aunque al activar este modo no siempre puedes completar las tareas que te están pidiendo. Yo lo hago para ejecutar el golpe este que acabamos de hacer. La furia de dragón. Por supuesto. Y ahí está. Vamos a ver qué más. Qué más. Qué más. Qué más. Qué más sale. Pues todo tranquilo de momento. Quiero derrotar dragoncitos. No estoy haciendo golpes débiles. Así que realiza 4 ataques débiles. Y derrota 2 dragones con un solo golpe. Qué caray. Qué caray. Me siento que voy un poquito lento aquí. Déjame hacer una pausa. O mejor lo que voy a hacer es continuar con el videíto. Salimos y seguimos más tarde. Quería aprovechar los 10 minutos. Pero de cualquier manera voy a detenerme. Bueno. Ahora sí, mis amigos. Festival de Divinidad despedida. El evento acaba en 2 días, 5 horas. Nos queda ya muy poco. Y yo me encuentro en el nivel número 6. Ya avancé de este lado. Y haciendo un poquito de cuentas. Parece que podría ganar con estos 19,800. Es lo que tenemos. 805. Porque a veces nos quedamos muy, muy, muy cerquita. Vamos a ver qué nos dice Ame no Uzume. Ah, caray. Pensé que iban a hacer una batallita, un dialoguito así. Ahí está. Net nos dice. Ay, se me fue. Perdón. Ame no Uzume nos dice. Tonterías. Mi equipo pequeño humano. Prohibido pensamientos sombríos en mi celebración. Todos deben difundir alegría. O la fiesta continuará indefinidamente hasta que lo hagan. Y nos dice Crono Erranshen. Es exactamente como me temía. La fiesta eterna se está convirtiendo en una realidad. Y Ame no Uzume. Ah, son estas las dos humanas que te están causando tanta angustia, humano Net. Entonces, echemoslas de aquí. Y todo irá bien. Y listo. El dialoguito terminó. Me hubiera gustado hacer la voz de Net. Pero bueno, no me salió. Vámonos con este ataque contra Ame no Uzume. Y parece que lo podemos derrotar. Ame no Uzume de nivel 96. Contra un dragoncito de nivel 100. Exactamente lo vamos a eliminar. Y ahí está Net. Me dio la oportunidad de doblarlo al español. Bueno, de doblarlo nada más. Dice, detente. Ame no Uzume. Está bien. Me iré. No puedo creer que me haya enterado de lo vuestro por Dunki. No os debo importar nada en absoluto. Y nos dice Lisa. Net, sé cómo debes sentirte. Ah, no. Eso no es lo que quiero decir. Es que yo os quiero mucho. Sois mis mejores amigas. Si me hubieras contado, lo siento, Net. Lo siento mucho. Elisa tiene razón. No se me dan bien los sentimientos humanos. Pero me haría muy feliz que pasaras el resto de la fiesta con nosotras. Incluso si dura para siempre. Ay, no. Para siempre no. Tenemos que terminar. Miren, mis amigos. Pues este es el laberinto de este castillito. Me voy a ir hacia el cofre número de uno que estaba en el mapa. Hacia mi izquierda. Vamos a gastar estas 19,000 piedrotas de paso. No, son joyas de AME. Estamos avanzando. Y de hecho, este cofrecito está a una batalla. Pero yo me voy a ir hacia el extremo superior izquierdo para gastar joyas de paso. Y ver joyas de paso, no. Joyas de AME. Y pues esperar encontrar algún cofrecito muy lejano. Por cualquier cosa, será mucho más fácil. Si le estamos en 16,000, ya nos gastamos 3,000. Ya estamos en 15,000. Recuerda que el precio de los cofres para este nivel tiene la enorme cantidad, costo de 1,000. Entonces, mira, vamos aquí. Ya me cuestan 222, 239. Y listo, mira, nada, 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 nada por acá. Me voy a llegar hasta... Me voy a quedar ahí. Mira, hasta aquí me quedo. Y me costaría 1,000. Así que tenemos 13,000. Y ahora me voy a empezar a mover hacia el lado derecho. Simple y sencillamente buscando el cofrecito. Con que me quede 1,000, me puedo abrir el cofrecito. Entonces, ahorita va bastante caro, bastante caro. 19,000 tenía. Y por supuesto, te puedes ahorrar unas cuantas joyas de AME si te vas por el lado de las batallitas. Por ejemplo, aquí no tengo Sinergia Activa. Pero no puedo agarrar a mi dragón de Mostachito. Me imagino que no me lo dan. No. Puedo agarrar al dragón de Arcángel. Que aparentemente no es más poderoso. Me imagino que por los niveles de encantamiento. Por ahora, así lo voy a intentar. Doble dragón de Radiación y un dragón de Brillo. El dragón de Brillo no lo tengo en mi cuenta. Así que bueno. Ahí creo que es error porque debí escoger primero a el dragón de Ra para que atacara Múltiple. Y mira, estamos bien. Voy a atacar. ¡Wow! Lo que pasa es que le quitaron el efecto de la bendición en masa. No, no se lo voy a dar. Voy a atacar con Luz porque atacamos doble. Y listo. ¿Pudimos ganar esta batallita? Vamos a ver la siguiente. Mira, ahora sí. Yo creo que mejor voy a dejar primero a mi dragón de Neza. Luego vamos a colocar a Ra. Y por último, Mostachito que está por aquí. No lo había visto. Así que simple y sencillamente repetimos cuadro estelar. Y seguramente esta victoria será nuestra. Listo, mis amigos. Ahí está la victoria del lado de Stardonnacht. 12. Y mira, aquí quedamos con 1,000. Todavía tenemos 11,000. Entonces, vámonos a seguir gastando. Por aquí, 221. Carísimo, mis amigos. Carísimo está este cofrecito. Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Que te cuento. Es hacer las batallitas. Vamos a ver. Nuevamente me sale el gallo. Nuevamente me dan el equipo más débil. Y esta vez sí funciona como te dije. Pero yo prefiero poner a Neza. Que es el que va, digamos, a perder el tiro. Y dejará Taji al final. Que son los de ataque múltiple. Mira, damos clon la bendición. Y vamos a atacar a excelente aguacatito. Y dragones de semilla se van a descansar. No fueron rivales para tu amigo Star. Y repetimos el equipo. Por supuesto que sí. Nos quedamos con el mismo cuadro. Doble dragón de este dragoncito. Es el que nos dan chupamieles. El dragoncito que nos dan en las tareas diarias. Y el dragón de Begonia. Que tenía Renacer. Y además tenía Chi. Se pone complicado. Este lo vamos a eliminar sí o sí. Y a los demás también. Solamente regresa para... Wow, el grabado de Evasión lo salvó. Pero la secuela, aunque no lo elimine. Está también la sinergia. No, no teníamos sinergia. Uf, uf. Me salvé entonces. Nuevamente repetimos cuadro. No hay mostachito. También está el dragón de Arcángel nuevamente. Pero vamos a rifárnosla con este dragón. A ver qué es lo que sale. Doble dragón de Borreguito. Se parece al que sale en Zutopia. O Zutopia, no me acuerdo cómo se pronuncia. Y el dragón de Lana que está por ahí. Le lanzamos el ataque. Lo mandamos a dormir. Vamos a ver. No hay sinergia de poder. Así que no tenemos ayuda adicional. Me quitó los grabaditos con el grabado de Atenuación. Pero pudimos ganar esta batallita. Tenemos a la vista tres cofrecitos. Cofre número uno, cofre número dos, cofre número tres y cofre número cuatro. Pero aquí hay una batallita. Así que vamos a hacerla. Vamos a seleccionar automáticamente. No. Me quedo con el mismo cuadro. Doble dragón de hormiga y melocotón. Melocotón está precioso. Pero me da hambre nada más de verlo. Me lo quiero comer. Vamos a atacarlo. Y listo. Ahí los eliminamos. Tercer, cuarto cofre ya desbloqueado. Vámonos por el de abajo que me parece es más económico. Todavía tengo suficientes joyas de Ame para abrir todos los cofrecitos. Me estoy ahorrando un poquito al hacer las batallitas. Mira, aquí me parece... No, me tocan agarrar. Ah, caray. Pensé que podría agarrar a Mostachito. Creo que tengo un buen equipo de dragones balanceado. Y por eso es que he podido avanzar en esto. Si tú te ves en aprietos, puede que puedas subir algún dragoncito. Aprovecha el evento hora de la cena. Mira, aquí, justamente aquí es la batalla más complicada. Le voy a dar a atacar. Tenemos sinergia de poder, pero únicamente tengo un dragón capaz de hacerle frente a los demás. Aquí sacamos un poquito de ventaja al derrotar el primer dragón. Atacamos con el elemento legendario. Y vamos a ver qué hacen estos. Me eliminan mi dragón. Me eliminan... Ah, perfecto. Pensé que me eliminarían dos dragones. Aunque, híjole, aquí tienen renacer. Entonces, eso me lo pone complicado. Creo que voy a atacar mejor a este. A ver si la sinergia de poder me ayuda y elimina. Exacto. Mira, lo eliminó. Falló. Y me da la oportunidad de ganar posiblemente. Vamos a ver si lo logramos. Renace el dragoncito. Falló nuevamente. Aloja. Me perdona. Alojita. Muchas gracias. Y yo no voy a perdonar. Excelente. Ahí está. Pasamos. Esta fue la batalla más complicada en el evento hasta el momento. Y todavía tenemos la disponibilidad de 9000. Lo que significa que si llegamos aquí con menos que eso, necesitaríamos, son 6 cofrecitos. Necesito 6000. Vamos en 8000. Vamos a ver qué pasa. Estamos cerca. 5000. Y no me voy a arriesgar. Me voy a ir por aquí. Puedes ganar una victoria instantánea por 1000 de estas cositas en caso de que tu equipo no sea el mejor. En este caso, pues, sí tengo, no tal vez el mejor, pero sí tengo un equipo con bastante nivel o un nivel competitivo para vencer a estos dragoncitos que son nada más y nada menos que dragón de flor y dragón de flor azul. No, dragón de flor azul es este y polvo de hada. Polvo de hada le ayuda a que florezcan estos dragoncitos. Listo. Ahí está. Última batallita. Estamos muy cerca. Doble dragón de llama azul. Y el dragón, este no es farolillo. Este dragón es equilibrio. Se parece mucho a farolillo, pero farolillo es rojo. Y este es un poco más azul. Y mira nada más que chulada, mis amigos. Perfecto. Ah, qué gallo que no me deja grabar. Pero bueno, ahí estamos con esto. Y mira qué belleza, mis amigos. De los 19,000 que teníamos, todavía nos sobraron 8,000. Quiere decir que con, bueno, ahorita hacemos cuentas. Vamos a abrir los cinco cofrecitos. Seis cofrecitos. Sí o sí nos llevamos a esta belleza de dragón. Aquí está. Nos dice que la información es que te llevas al dragón de Shuten Doji. Pensé que se habría un dialoguito diferente. Vamos a ver. No, no me dice nada. Por aquí está. Y tampoco se ve. No, solamente se ve el dragón de Shuten Doji. Le damos a entrar y vamos a gastarnos esta cantidad. Necesito por aquí cofrecito y pieza del dragón de Anubis. Vámonos por el segundo y encontramos pieza del dragón de Anubis. Yo siento que nos van a castigar y vamos a abrirlos todos. Encontramos por aquí pieza del dragón de Anubis. Vámonos por acá y pieza del dragón de Anubis. Una pieza más y me hicieron abrir todos los cofrecitos para encontrar piezas de Anubis. Está bien. No pasa nada. Y significa entonces que me voy a quedar con 2,000. Lo que significa que nos gastamos 17,500 piedras de Amen no Uzume para completar el nivel. Y eso que no estoy contando estas cositas de aquí. Sí, pero más de 17,500 para poder llegar hasta el último cofre. Y vamos a abrirlo. ¿Qué nos dice esto? Vamos al siguiente nivel. Ya no hay siguiente nivel. Consigue el tesoro tras la puerta. Le damos reclamar. Y ahí está Crono Erlanshen que nos dice. Gracias a todos. La fiesta es un éxito. Puedo regresar al futuro tranquilo. Y los dragones de divinidad de aquí y de todas partes pueden finalmente comenzar su larga hibernación. Anubis nos dice. Ah, una siesta pos fiesta. Nos devolverá todo nuestro poder después de años de actividad. Os escucharé de menos mis amigos humanos. Os echaré. Pero estoy seguro de que nos volveremos a encontrar algún día. Elisa nos dice. Gracias, dragón de Anubis. Me has ayudado a entender poco mejor a los dragones. Te veremos pronto. Aria. No puedo creer que hayamos entrado, estado en una fiesta tan salvaje. Y ahora que puedo hablar con mis amigos dragones, siento que debería comunicarme mejor con mis amigos humanos. Amen no Uzume. Antes de eso, bailemos. Todos mover a las alas, chasquear las mandíbulas, chocar las garras y mover los pies. Disfrutemos antes de que se cierre el telón. Y ese fue el dialoguito. Terminó la fiesta. Nos dice. Te espera más diversión. Enhorabuena. Has completado todas las salas del evento, pero la aventura no termina aquí. Si abren los cofres de las salas, puedes jugar. ¡Ah, caray! Tenemos modo repetición o insigna especial. No lo sé. Hito completado. Festival de Divinidad. Despedida. Dragón de Shuten Doji. Le damos reclamar. Y ahí está la insignia. Has conseguido la insignia Festival de Divinidad. La fiesta definitiva. Le damos reclamar. Y pensé que me iba a dar el modo repetitivo. Todavía puedo regresar a conseguir piezas del dragón de Anubis. Le damos clic. Y mira. Por ejemplo, aquí que encontré la pieza de este lado. Me faltó por acá. Me voy a ir directo. Y vamos a hacer una batallita adicional para simple y sencillamente ahorrarme costos. Seleccionamos automáticamente, pero no me gusta la alineación. Vamos a poner la clásica alineación que utiliza tu amigo Star. Espero que tú también tengas una alineación definida. A mí me encanta mi dragón de Mostachito. Aunque sea legendario. No es divino ni ancestral, pero Mostachito lo hace genial. Venga. Excelente. Derrotamos estos tres dragoncitos. Y tenemos el camino libre para abrir un cofrecito con una de las piezas del dragón de Anubis. Diecinueve de veintidós. Me hacen falta tres piezas. Que una está de este lado y dos están de por acá. Entonces, eso está un poco más sencillo. Probablemente costoso, obviamente. Me voy a ir por aquí. Más de el evento de Castillo. Ahorita vamos a ver qué pasó con Shuten Doji. Debe estar en el inventario. Por supuesto que sí, el tercer dragón de la colección. Mientras tanto, yo sigo acumulando pases. Porque, por supuesto, que quiero al dragón de... Al dragón de no sé qué. Ya se me fue el avión. Pero, ¿al dragón de qué? De Amenousume, por supuesto. Mira, aquí se me terminaron. Ya no tengo más. Entonces, puedo seguir acumulando más joyas de Ame por esos dos días que me quedan. Pero, creo que el enfoque será buscar conseguir al dragón que tenemos por aquí esperando. Vamos a abrir un pasecito a ver qué es lo que me dan. Y tenemos nada más y nada menos que un talismán triste talismán. Vamos a abrir uno más. ¿Y qué es lo que me dan? ¿50 talismanes o qué pasa? Un talismancito. No puedo creerlo. Está muy pobre el asunto. Entonces, creo que sí me los voy a guardar. Nuevamente, un talismán. Me quedan tres. Me voy a quedar en los 100 nuevamente. Tenemos tres talismanes y me parece que con eso, ahí está, 10 más. Con eso podemos comprarnos apenas una pieza adicional de Amenousume. Estamos con 38. Muy, muy, muy por debajo de lo esperado. Las recompensas de Ito ya no hay nada que me pueda ayudar de momento. No creo llegar a 4,000. Sí, en tres semanas hice 1,600. En casi las cuatro semanas. Así que no, ya no puedo llegar hasta acá. Quienes compraron el pase, definitivamente el generador de talismanes. Pero bueno, mis amigos, ¿dónde está Shuten Doji? Pues ahorita lo vamos a colocar por aquí. Eclosionamos este dragoncito de selva. Pero yo lo voy a mandar a la cámara de dragones. Por supuesto que sí. Vámonos con otro dragoncito de aquí. Y lo vamos a colocar por acá. Y tenemos doble, triple dragoncito. Vean esa chulada de huevito. Está hermoso. Eclosionamos este dragón de babosa de mar. Y lo colocamos en... No, por allá no. También en la cámara de dragones. Ahora sí, nos vamos a nuestro inventario huevitos. Y aplicamos el filtro de nuevo. Y ahí lo tenemos. Dragón de Shuten Doji. Le damos eclosion. Y perfecto. Ahí está hermoso huevito. Vamos a ver si lo podemos ver un poquito más hermoso. Ahí está. Y esperamos un total de 21 horas, 19 minutos para eclosionarlo. Suficiente para el alzamiento de cronoisis. Lo único que está en riesgo es el dragón de Ameno Usume. Voy a seguir buscando conseguir un poco más de gemas. Pero creo que no alcanzaré a comprar el paquete de Michillo. Me faltan 60 gemotas. Híjole, 60 gemotas que no creo poder conseguir en ruletas acariciando dragones. Pero bueno, no me voy a rendir. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Ahí está la primer gema que me dicen. Estar, para que te alivianes. Ahí te va una gemita. Pues ojalá me dieran 100 o 10. También podría conseguir 100 gemas en la mazmorra. Si eso sucediera, estaría estupendo. ¿Dónde más? Pues en las ruinas. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver si me dan alguna. Es difícil. Oro y comida. Únicamente no me dieron una sola gema. Vamos a ver en el otro. Tenemos oro y comida también. Vamos a abrirlas todas. Oro y comida. Más puntos de exploración, por supuesto. Oro y comida. Vamos a ver una más. Oro y comida. Y tenemos una más. Oro y comida. De momento no tuvimos suerte. Nada, nada, nada de suerte. Entonces, pues a seguir buscándole, mis amigos. Por lo pronto me voy contento. Tenemos al dragón de Shuten-Doji. Espero que tú también lo estés consiguiendo. Estés bastante cerca de conseguirlo. Y pues te dejo la nota. 17,500 joyas de Ame fue lo que me gasté. Y también algo que puedo hacer aquí. Tenemos 89 de estas, ¿cómo se llama? Reliquias de exploración. Podemos usarlas y adelantar tiempo. Pero mala suerte. No encontramos gemas por ningún lado. ¿Dónde más? Platícame dónde más puedo encontrar gemas. Viendo anuncios, por supuesto. Ah, Michillo, por favor, regálame unos pasecitos. Oh, qué onda, Michillo. Ya está listo el reinicio. Así que vamos a dar el modo automático. Y, mis amigos, creo que eso ha sido todo de momento. Así que yo solo te digo que si te gustó este video, porfa, regálanos un like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido, suscríbete y activa la campanita. Hasta aquí, por el momento, yo me despido. Que sigas teniendo un excelente día. Vámonos a seguir siendo buenas personas. Y nos vemos en el próximo videíto. Chao, chao.